Sigamos trabajando, chicos. Nos encontraremos con el Dr. Doyle en el embarcadero dentro de una... ¡Oh! ¡Sí, gracias, Tartán! Y espero llegar al poblado Wasiria al anochecer. Así el Dr. Doyle y yo podremos comenzar nuestro estudio por la mañana temprano. ¡Oh, muy bien! Tú coges esa y yo... ¡No, no, 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 querida! ¡Yo la cojo! Papá, cuidado con tu espalda. ¡Oh, tranquila! No soy tan viejo como para no poder coger una cajita pequeña. ¿Y ves? No penséis que estoy para el arrastre. A pesar de mis años, soy tan fuerte como un toro. ¿Sabéis? Me siento como si ya conociera al famoso Dr. R.M. Doyle. He estado leyendo sus trabajos y carteándome con él durante varios años. Dr. Doyle, bienvenido a África. Lo siento, abuelo. No ha acertado. Ni me llamo Doyle ni soy un matasanos. ¿Usted no es? ¿Entonces quién? El profesor Aquimedes Porter, supongo. Vaya, mirad eso. Él es ella. ¡Repámpanos! ¡Qué mujer! Por tu fe lo que tú más creas, un ser, dos mundos son. Te guiará, tu corazón, decidirá, decidirá por ti. Por tu fe lo que tú más creas, un ser, dos mundos son. ¡Tarzán! ¡Tarzán! Doctora Doyle, bienvenida a África. Por favor, permítame. ¿Se encuentra bien? ¡Oh, sí! Ahora relájese, profesor. Por favor, llámeme Arquímedes. ¡Ay, como nuevo! ¡Es usted una maravilla, doctora Doyle! Doctor, por favor, llámame Robin. El profesor está encantado con la doctora. ¡Claro que sí! El profesor está feliz porque le hace tilín. Se le nota en los ojillos. ¡Ay, qué romántico! Se respira el amor. Esos son mosquitos. Me alegro por papá. No se comportaba así desde que estaba con mamá. ¿Sabes? Todo este tiempo carteándonos y yo... Yo nunca imaginé que tú eras... Bueno, ¿cómo decirlo? Tú eres... ¿Una mujer? Espero no haberte decepcionado. ¡Oh, qué tontería! Me gustaría que otros colegas científicos fueran mujeres. Me gustaría que lo fueran todos. De hecho, a veces me gustaría ser una mujer. ¡Oh, Archie! ¿Cómo eres? ¿Podría ayudarte en tu investigación, profesor? Por supuesto, tanto. Me acompañarás por el camino como siempre. ¡Mirad! Amigos míos, bienvenidos. Kiwasi, Basuli. Me alegro de veros de nuevo. Kiwasi, esta es la doctora Doyle, la científica de la que te hablamos. Espero que su tiempo con nosotros sea muy provechoso. Seguro que lo será. Estoy deseando conocer las costumbres de su pueblo. Mañana empezará su estudio. Pero esta noche lo celebraremos. Escucha, Tarzán, ¿podrías acercarme tu oreja, por favor? Pero, ¿tendrás que decirme para qué? No, 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 no. Quiero decir hablar contigo, amigo mío. Oh, por supuesto. Verás, es por Robin o la doctora Doyle. ¿Sabes? No sé muy bien cómo decir esto. El caso es que creo que ella... ¿Te gusta? Sí, has analizado bien la situación. Ahora el problema es que no estoy realmente seguro de cómo... Bueno, en fin, no sé si... Pídele que te acompañe a dar un paseo. No es tan sencillo. No seré... Muy viejo. ¿Para pasear por la selva? No, 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 para ella. ¿Qué podría haber en una vieja antigüaya como yo? Bueno, no sé lo que es una antigüaya, pero eres una de las mejores. Ya, si tú lo dices. Profesor, los consejeros Wasiri son ancianos, pero lo respetan porque su edad les ha dado experiencia y sabiduría. Sí, 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 tienes razón. Oh, gracias, Tarzán. Y ahora todos a bailar. Señoritas, por favor. Oh, disculpe, ¿qué será su pie? Oh, cuánto lo siento. Oh, doctora Doyle, esto es vigorizante, ¿verdad? Es maravilloso, Archie. Estoy deseando empezar las entrevistas mañana. Robin, hay algo que quisiera preguntarte. Es decir, te estoy preguntando y... Archie, ¿te encuentras bien? Claro, claro, por favor, continúad bailando. Entonces, ¿qué era lo que querías preguntarme? Oh, nada, nada en absoluto. ¿Otra vez? Hasta que te rindas, amigo. Muy bien, hemos querido empezar el estudio con vosotros, los ancianos de la tribu Wasiri. Veamos, ¿puedes decirme tu nombre? Me llamo Usula, jefe del Consejo de Ancianos. ¿Y qué edad tienes, Usula, si puedo preguntártelo? Usula tiene 700 años. ¡Qué bien te conse... Persona! ¿Y cuántos? 700. 732 años, más o menos. ¿Y tú eres tan mayor como él? No, señor, soy Kobe. Kobe solo cumple 548 años. Eh, este verano. ¿Tiene que haber alguna explicación de su increíble longevidad? Bueno, no es la dieta ni su anatomía. ¿Quizás usan un calendario distinto? No, lo he comprobado. Los Wasiri usan otro calendario, pero es más preciso que el nuestro. ¿Cuál será el motivo? Bueno, me voy a dormir. Quizás estemos más frescos por la mañana. Buenas noches, Archie. Dulce sueño. He estudiado todo sobre el estilo de vida de los Wasiri. ¿Podría ser hereditario o...? ¿Les preguntaste sobre la fuente? Perdona, ¿de qué fuente hablas? Arriba en las montañas hay un manantial. Cuando un Wasiri cumple 50 años, hace un viaje sagrado al manantial y bebe de él. Eso rejuvenece la mente, el cuerpo y el espíritu. ¿Insinuáis que quien bebe de esa fuente rejuvenece? Todo el viaje te rejuvenece física y espiritualmente. Los componentes minerales del agua poseerán un poder regenerativo increíble. ¡Tenemos que formar una expedición! En esta época del año, la nieve de las montañas hace el viaje demasiado peligroso. Cuando llegue la primavera, yo te acompañaré. ¿En primavera? ¡Necesito ir ahora! Papá, la fuente puede esperar. Archie, deberías descansar un poco. ¿No eres tan joven como antes? Vaya novedad. Escucha, Robin, a la vista de este último descubrimiento, ¿qué te parecería extender tu visita hasta, digamos, la primavera? Me encantaría, Archie, pero debo marcharme para realizar una expedición al Amazonas. ¿Tendrá que ser ahora o nunca? Sí, ahora o nunca. Ah, exacto. ¿Pero a dónde te crees que vas? A ninguna parte. Una pequeña excursión para investigar. ¿En serio? ¿Y te ibas a largar sin mí? ¿Tu fiel ayudante de investigación? No creo que... Vamos, me acompañarás por el camino. Es lo que prometiste. ¿Y bien? De acuerdo. Jane, ¿has visto a tu padre? No, pensé que estaba contigo. No hay ni rastro. Qué extraño, su mochila no está. Eh, chicos, ¿habéis visto a Tantor? Tampoco está Tantor. Tampoco. ¿Quién más? Oh, debí suponerlo. La fuente de los Wasiri. Papá ha ido a la fuente. ¿Fuente? ¿Qué fuente? Saldremos en su busca. Oh, papá. ¿Qué has hecho? Creo que tengo las orejas congeladas. No es que quiera quejarme, profe, pero... ¿Hasta dónde vamos a subir? Te cuesta la cinta, cerdos. Oh, oh. Se acabó el viaje. No necesariamente podemos cruzar ese puente de hierro. Es un chiste, ¿verdad? No te preocupes, Tantor. Si no recuerdo mal el ensayo que publiqué en el King's College sobre distribución de peso, esto debería ser seguro. Pues como lo recuerde mal, estamos apañados. ¡Ah! 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 ¡Profesor! ¡Socorro! ¡Aguanta, chico! Es una cuestión de peso y contrapeso con un eje de rotación. Es sencillo en realidad. ¡Ah! 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 ¡Continuemos, muchacho! ¡Tierra blanca! ¡Eso es nieve, amigo! ¿Que cae en forma de lluvia? ¡La nieve es divertida! ¡Tarzán! Será mejor que ahora te pongas esto. ¿Qué dices? Mi Tarzán va al natural las 24 horas del día, con o sin nieve, ¿verdad? Sí. ¿Y tú, Basuli? Hasta que te rindas, Tarzán. ¡Deberíamos ir por ese camino y buscar dónde acampar! ¡Sí! ¡Hagamos una buena hoguera! Y también un chocolate caliente. Está bien. ¿Queréis poneros algo de ropa para calentaros? ¡Tarzán no la necesita! ¿Le gusta la brisa franca? ¿Tengo razón o tengo razón? Sí, me gusta. Pues a mí me encanta. Sinceramente, sois peores que los niños. ¡Mirad! Una tormenta. Acamparemos aquí esta noche. Seguiremos mañana. Jane, sé que tu padre ama la ciencia, pero ¿por qué haría algo tan insensato? Mucho me temo que no lo has hecho por la ciencia, doctora Doyle. Sino por ti. ¿Por mí? ¿Pero por qué? Porque no querría una vieja antigüaya como yo tanto. Si pudiera beber de esa fuente, volverme un poco más joven. Veamos, síntomas de congelación y escalofríos los de... Mareo y fatiga, también dificultad para hablar, ¿candés? Debemos refugiarnos antes de que anochezca. Hay que llegar a la cara norte. Es nuestra única esperanza. ¿Norte? ¿Dónde está el norte? Espera, ayúdame. Bien, si no recuerdo mal, el curso que hice sobre ingeniería magnética en Cambridge debería poder magnetizar algo metálico. Es una simple polarización por fricción. Tanto se buen chico y derrite algo de nieve. ¡Qué fría está! ¡Funciona! ¡Norte! Comenzaremos mañana temprano. ¿Dantor? ¿A dónde ha ido? ¡Dantor! ¿Qué haces ahí? ¡Hola, profesor! Perdona si te he retrasado, pero mi espalda necesitaba un baño después de la caminata. ¡La fuente! ¡Qué alegría! ¡La has encontrado! Bueno, yo... Y no ha sido nada. Sí, siento que me rejuvenece. ¡Papá! ¡Archie! Gracias a Dios que estás bien. Estoy mucho mejor que bien. ¡Soy joven de nuevo! ¡Mira esto! ¿Ves? Esto es estupendo. ¡Siento! Me parece que eso no va a ser tan divertido. ¡Ata a todos juntos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No! ¡Tarzán! ¡Mira! ¡Déjame a mí escapar! ¡Cielo! ¡Qué raro! ¡No parece que la fuente haya curado mi espalda! ¡Vaya! ¡No me di cuenta! Archie, me parece que no entendimos bien lo que nos quisieron decir los Wasiri. ¿De qué hablas? Veréis, en la tradición Wasiri, el nombre propio se pasa de una generación a otra. ¿Entonces cuando Usula y Kobe os contaron que eran tan mayores? Ellos se referían al linaje de sus familias, a sus generaciones. Pero, ¿eso significa que la fuente...? No es más que agua corriente. Lo siento, Archie. ¡Oh, qué he hecho! Por mi culpa estamos atrapados. Soy una antigüaya inútil. Como te dijo mi padre, el poder de la fuente procede de realizar el viaje. Y tú lo hiciste. Desde luego, profesor. Piensa en todo lo que has hecho. ¿Quién fue el que me ayudó a cruzar el puente de hielo? Bueno, yo. ¿Y quién me condujo a través de la tormenta salvándome de la hipotermia y de coger un resfriado? Fui yo. Y entonces, por deducción científica, ¿quién es el más cualificado para sacarnos a todos de aquí? ¿Yo? Pero quizá no deberíamos intentar salir. Lo que tenemos que hacer es adentrarnos más en la gruta. ¡Vamos por aquí! La naturaleza porosa de esta montaña me ha dado una idea. Espero acordarme del curso de verano que hice sobre geología volcánica. Sí, acabo. Es solo una expresión, ¿verdad? No querrás decir que vamos. No temas tanto. Es justo lo que estaba buscando. Salada. Oye, no sé cómo puedes pensar en condimentar. Preparaos, chicos, y acordaos de tomar aire. Vamos a pegar un salto. Discúlpame. ¿Saltad ahí abajo? Esta montaña tiene géiseres y fuentes termales. Aquí debe ser donde nace. ¡Ah! 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 ¡Lo conseguimos! ¡Eh! ¡No fue tan malo! ¡Repetimos! Nos ha salvado, papá. Y qué no está mal para una vieja antigüaya, eh. Coneos esto. Vais a pillar una pulmonía. Mi chico no lo necesita. ¡Tarda! Se lo pondrá, gracias. ¡Es por mí! Y entonces salimos disparados de la montaña. Archie, quería preguntarte si me harías el gran honor de dar un paseo conmigo por la selva. Yo, bueno, yo no. Quiero decir que preferiría... Robin, será un verdadero placer. Y fíjate en el profesor Amor. ¿Te lo puedes creer? Esos dos se tragaron que tenía 700 años. Ridículo. No cumpliré los 197 hasta el mes que viene. ¡Oh, felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!